¿Se puede? Permiso, señor. ¿Se puede? Señor, ¿se puede? ¿Se puede, señor? Hombre, yo creo que ha podido, ¿no? Sí, señor. A ver, ¿usted quién es? Bueno, soy alumna, señor. Ya, ¿no va a ser una loseta? No, señor. ¿Qué quería? Eh, vengo por la oposición, señor. Ya. A ver, aquí está. Documentos sobre la oposición. Sí, señor. Cinco mil pesetas. ¿Cinco mil pesetas? Peetas. Un poco caro, ¿no, señor? Cinco mil pesetas. Y aquí está, un manual sobre el exame. De Juan Pérez Mín. Cinco mil. No, diez mil, diez mil. ¡Diez mil! ¡Ah, sí, señor! ¡Diez mil! Y esto grato. ¡Ah, muchas gracias, señor! Bueno, oiga, usted tiene una cara de empollora que no puede poner ya, ¿eh? Oiga, usted seguro que va a realizar el exame perfectamente. Seguro que la calle le dice todo el mundo. Empollora, empollora. Déjeme felicitarle, hostia. Gracias, señor. Tien mil pesetas por darle esperanza. Tien mil pesetas. Ya estáis, va yendo paño. Otra vez me lo procede con la boca. ¡Venga! Bien, señor. Adiós, señor. Tienes la mano al medé. ¡La mano al medé! ¡La mano al medé! ¡Al medé! ¡Al medé! ¡Al medé! ¿Puedo fumar? ¡No! ¡Venga, a ver! Ya está que el exame, venga. ¡Venga! ¡Examen! ¡Boli! Sí, sí. ¡Kiva! ¡Kiva! ¡Boli! ¡No! ¡Kiva! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Dirección abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! Si no tiene teléfono, no lo vaya a poner. Aquí lo pone. Pero no lo vaya a poner. Si no tiene teléfono, va a poner. ¡Kiva! Primera pregunta. ¡Le va a poner! Primera pregunta. ¿Los romanos? Segunda pregunta. ¿Por qué? Tercera pregunta. ¿Cuánta reflexión sobre el cuándo y el cómo? ¿Cuándo y el cómo? ¿Cómo? Cuarta pregunta. ¡Seyr! Resume de la primera duda. Y el cuarto pregunta. ¡Kiva! ¡Kiva! ¡Kiva que no hay tiempo! ¡Kiva que no hay tiempo! ¡Kiva que no hay tiempo! ¡Tiempo, ya! ¡No hay que no hay nada! ¡No hay que no hay nada! ¡Mamarracha! ¡No hay que no hay nada! ¡Mierda! 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 Tranquila, tranquila. En esta empresa nosotros no miramos a la gente porque hay un examen bien mal. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, tranquila! No pasa nada. Esta empresa es del gobierno y es del Estado, ¿me entiendes? Y aquí nos comunicamos y nos hablamos y nos solidarizamos. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Tranquilidad. Porque hay algún problema, pues nos vamos a tomar café y a tomar por culo. ¡Yo tengo problema! Tranquila, tranquila. Yo tengo problema. Tranquila. Por ejemplo, aquí en esta empresa nosotros no definimos a cada uno. Por ejemplo, yo puedo opinar de usted y usted puede opinar de mí. Por ejemplo, yo qué opino de usted. Déjame opinar de usted. Déjame opinar de usted. Por ejemplo, yo pienso que usted es una gilipollas. ¿Me entiendes? Y no pasa nada porque nos decimos la verdad en la cara. Por ejemplo, háblate de mí. Háblate de mí. Háblate de mí. La verdad, señor. ¡Sí! ¿La verdad? Sí. No se va a poner mal, señor. ¡Venga ya! Sí, señor. La verdad es que pienso que está usted un poquito alterado, señor. No, ya está. Ya ves, ya está. Ya tú. ¡Cállate! Porque ya he hablado. Ya he hablado yo. Ahora habla tú. Ahora hablo yo. ¡No! ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, señor. Tú ahí no me has definido. Tú ahí no me has definido. Tú has hecho una precisión. ¿Me entiendes? ¡No, señor! ¿Cómo que no? ¡No, señor! Porque yo aquí tengo esto pequeño. Y tú has cogido esto. ¡No, no, no, no! ¿Cómo que no? En esta empresa, en una empresa donde aquí todos somos iguales. Hombre, necesitas escala, pero todos somos iguales. ¿Me entiendes lo que te digo? Y tú ya has empezado a decir cosas raras. ¿Qué? Porque si has dicho alterado, pero has que decir nervioso. Y si has quedado nervioso, has que decir loco. ¡No, señor! ¿Cómo, hombre? ¿Cómo que no? ¿Y qué coño pasa si yo, qué pasa? Si yo tengo un hijo heroína, pero ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Quién te da? ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? No pasa nada. Y si yo estoy loco, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿me entiendes lo que te digo? No pasa nada. Y si yo estoy loco, tú no me estás ofendiendo a mí. Tú no estás ofendiendo a la empresa y al Estado y al gobierno. Y tú lo que eres, una anarquista y una terrorista del Estado. ¡Fuera de aquí, asesina! ¡Fuera de aquí, asesina! ¡Fuera de aquí, asesina! ¡Fuera de aquí, asesina! ¡A la mierda, asesina! ¡Fuera de aquí, asesina! ¡A la mierda, a la mierda! ¡A la mierda! A ver qué tengo que hacer. Se agua en la puta, otra vez se va a acabar su larga. Venga, Manolo Pieza Voy a contar una cosita corta Dice, ¿sabe que mi mujer anoche me dejó muy satisfecho? Dice, hiciste el amor, dice, no, me la comí